Buenos días amigos de YouTube, como muchos de ustedes saben estamos en la misma ciudad de Nueva York en mi canal personal he estado subiendo videos sobre la aventura que mi papá vino y todo eso pero para el canal principal yo quiero hacer un video y ustedes me van a juzgar si el video lo ven importante o no porque me sorprendí muchísimo con lo nuevo, yo había escuchado la noticia de que el gobierno está planeando tener internet el gobierno Carlos, el gobierno de Nueva York está planeando tener internet super rápido en la ciudad de Nueva York en los puntos turísticos para los turistas, por eso que dije que era importante el video y quiero mostrarles a ustedes, quiero explicarles cómo funciona, aquí tengo el Google Pixel que he estado haciendo fotos y quiero mostrarles cómo yo me conecto y el internet, lo rápido que es, o sea, una cosa es tener internet verdad, que tú vayas en un Starbucks o algo y tengo un internet, lo más que te dan aquí en un Starbucks es 20 MB de bajada y como 2.0 MB de subida, pero fíjense, yo me voy a conectar aquí, pero yo creo que lo voy a tener que hacer en el iPhone mejor yo estoy grabando en el iPhone ahora y si yo voy aquí, yo voy a configuración, verdad, y yo voy a darle al link free wifi, miren aquí que ya yo lo tengo conectado y a ver si puedo entrar, ya ahí estoy conectado, o sea, usted tiene que poner su email cuando usted se conecta tiene que ir a Safari y poner su email y voy a hacer una prueba de velocidad para que ustedes vean que yo sé que eso es lo que ustedes quieren ver una prueba de velocidad increíble la velocidad, míralo aquí, aquí tú te das cuenta, fíjate ya no hay sitio, tú ves que antes aquí había sitio para llamar, que tú podías llamar y eso ya aquí tú no tienes que llamar, tú puedes cargar tu teléfono o usar el internet cerca, ves USB Power, aquí tú lo cargas el teléfono, es que hay un desastre de basura, pero no importa aquí tú lo puedes cargar tu teléfono y usar el internet súper rápido, 10 megabytes, 15 megabytes, 20 está subiendo, voy a hacer otra prueba para que ustedes vean porque a veces hay mucha gente y me puede hacer pasar vergüenza pero voy a hacer otra prueba para que ustedes vean 27, bueno dio 30 de bajada y de subida no es mucho porque usted cuando usted viene de turista a la ciudad de Nueva York a usted le importa más lo que usted va a descargar, usted no quiere subir muchas cosas, pero de subida no está tan mal yo lo voy a hacer otra vez porque fíjense, yo lo hice el 27 de octubre, míralo aquí, link NYC Free y fue 110 megabytes de bajada y 9 megabytes de subida, así que yo voy a hacer el examen otra vez quería hacer este vídeo, volví y repito, para mostrarle porque lo veo muy, muy importante este internet bueno, parece que hoy no está tan rápido porque hay mucha gente por aquí, cuando yo vine me dio 100 megabytes de bajada totalmente gratis, quería hacerle ese vídeo del súper, súper internet que hay aquí en la ciudad de Nueva York chicos esto ha sido todo por este vídeo, siempre les gustó, siempre una manito arriba, Marciano Tech siempre una sección